Hablé tanto de formas nuevas y ahora siento que yo mismo voy cayendo poco a poco en la rutina. Un rostro pálido enmarcado en... Enmarcado. Esto carece de talento. Voy a comenzar contando cómo al héroe le despertó el ruido de la lluvia y todo lo demás fuera. La descripción de la noche de luna es larga y rebuscada. Y los lejanos sonidos del piano que mueren en el quieto aire perfumado. Es torturante. Que no es cuestión de formas viejas ni nuevas. Que el hombre escribe sin pensar en forma alguna. Escribe. Porque eso fluye libremente de su alma. Libremente de su alma. ¿Qué es eso? No se ve nada. ¿Quién anda ahí? Acá abrí la puerta del vitíbulo y de la cocina. Fíjate si hierve el agua. Sol, pero estoy harta de este espejo espantoso que me devuelve mi imagen como un mal olor. Un condenado ya no es un maldito. Luego violaría las consignas. Hay que reír. Hay que reír. 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 Solange, escucha. Y decilo, prepáralo bien fuerte. Sí. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Bien dulce. ¿Sí? De robos. Idiotas. Idiotas como las cartas de denuncia que los mandaron presos. El forro está rasgado. Mañana se los llevaré al peletero. Si querés. Sí. Las cárceles están llenas de criminales peligrosos. Y el señor y ustedes me levantan un altar. No hay que enloquecerse, ¿eh? Los presidios ya no son como en los tiempos de antes. Encarcelado. Y en circunstancias infernales, ¿qué me decís? Oh, no, 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 no. Su pecho de marfil, su culo. Qué clara la mata a la mierda. Su pie de alma de acá, más clara que nunca. No, no, no. Señor, señora, cree usted que todo le será permitido hasta el final. Señora, señora, la señora se creía protegida por sus barricadas de flores. La verdad que es lindísimo empezar este proyecto. Más allá de que tiene un elenco maravilloso, un director talentoso, que todo el equipo es bárbaro, me parece además que es un texto único. Solamente quiero dar la bienvenida y proponerles trabajar, trabajar solidariamente. Silvio Sorsoli y a cargo de responsable y responsable, pero en este caso de la dirección de la obra. Paola Barriantos, actriz. Marilu Marini, actriz. Estoy contenta, feliz y, en fin, se hará lo que se pueda. Yo soy Victoria Almeida, soy actriz. Bueno, muy contenta y muy honrada de formar parte de este proyecto, de esta pieza, de laburar con el señor, con las chicas. Bueno, espero que la pasemos bien. Es un material que, acorde, fue pasando tiempo y también trabajando sobre el texto, digo, leyéndolo y cada vez más minuciosamente, se presenta como atractivamente misterioso y a la vez con los peligros de que es un material que es muy conocido, que se ha hecho mucho, lo cual es algo ineludible y es algo que sucede. Creo que en eso, que parece una dificultad, poder empezar a leerla como una virtud y como algo que me parece que lo que hay que hacer es relajarse y dejar que la obra dialogue con nosotros y saber que desde ese lugar, la música, el espacio, la luz, todo va a empezar a encontrar su sentido. Esos eternos guantes, ya te dije mil veces que los dejaras en la cocina. ¿Con eso seguro pensás seducir al lechero? No, 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 no mientas, es inútil. Colgalos encima de la pileta. Lo que me sucedió es que me pareció justamente que Ciro tenía esa capacidad de lectura inteligente, humana y con la distancia que la obra necesita, con la ironía y el humor y al mismo tiempo una profundidad casi quirúrgica. Confiese que la ha seducido, que está usted pereniana, confiéselo. Ya le he dicho, claro, que evite las escupidas. Que duerman en usted, hija mía, que se pudran ahí adentro. Y cómo hacer que ese texto de Jean Genet tuviera, él podía hacer realidad el vértigo que hay en el texto y todos los mundos y las zonas de lo imaginario y de lo profundo del ser humano que el texto toca. Genet en un momento del prólogo dice que es un cuento, o sea, es una forma de relato alegórico que tenía tal vez como primer fin, cuando lo escribía, darme asco de mí mismo, indicando y negándome a indicar quién era yo. Y el segundo fin, establecer una especie de malestar en la sala. Y dice que, sagradas o no, estas criadas son monstruos como nosotros mismos cuando soñamos tal o cual cosa. Sin poder decir precisamente lo que es el teatro, sé qué es lo que niego que sea. La descripción de gestos cotidianos vistos desde el exterior. Dice, yo voy al teatro para verme a mí mismo en el escenario, restituido en un solo personaje o gracias a un personaje múltiple y bajo la forma de un cuento, de un modo que no sabría o no me atrevería a verme o a soñarme. Cuando se estrenó la obra, un crítico teatral comentó que las verdaderas criadas no hablaban como las de mi pieza. Y usted que sabe, yo pretendo lo contrario, porque si yo fuera criada hablaría como ellas, algunas noches. Porque las criadas no hablan así más que algunas noches. Hay que sorprenderlas, ya sea en su soledad, ya sea en la soledad de cada uno de nosotros. No trate de atarme, evite rozarme, retroceda. ¡Oh! ¡Huele a fiera! ¡Ah! ¡Soy! ¿De qué desván infecto donde la visitan los criados por la noche? Trae esos olores. ¡Ah! El desván, el cuarto de las criadas, el altillo. Digo por lo que escuché hablar del olor de los altillos, Clara. Ahí, ahí, las dos camas de hierro, separadas por una mesa de luz. Y ahí, la cómoda de Pino Pino, con el altarcito a la Virgen. ¿Es así, no es cierto? ¡No somos desgraciadas! ¡Es así! ¿Tú atrás? ¿Y cómo hace parte más? Lo que importa es que uno apoye. Arbol, ¿qué es? Lo que es lo más pegada posible porque son diferentes paredes de fondo de este mismo piso. De este mismo piso. Ahí no está puesto eso. No, no, no. Correr una cortinita. Trasto de los. No pueden, digo, trabajar, subir, subir, va a Dios. ¿Me afligó? Sí, sí, sí. Esto es un practicable de 40 de altura a nivel. O sea, comemos la... Exactamente. O sea, hay que sacarle la delica. Exactamente. 40 adelante, ¿no? Después, bueno, veremos dónde cae eso del recuerdo. Yo le había sugerido, mejor opinión de ustedes, que fuera al piso en vez de arriba del carro. Porque yo no lo construía. Para tener más. Para tener más agarre. El cabrera eso. Para tener atrás del carro. Exacto. Acá tenemos 40 centímetros, vamos a tener que embutirlos adentro, adentro, adentro. No, va a tener que ir adentro del practicable, embutidos. Que llegue la pala, o sea, con patas, que va a llegar abajo. Al piso, piso. Ahí tienen 40 ya de base, tiene que aguanta más. Que aguanta más. Va a haber menos cosas que después se muevan o vibren si ya es todo un elemento unido. Acá actúan. ¿Sí? Y lo de acá no lo ven. Sí, ven. Tienen que venirse acá. No, no son escenas, digamos, son otro tipo de cosas. O sea, hay movimiento mientras que están adentro de la casita. Claro que ven. La idea, otra cosa que hay que ver, es que este piso, la idea es poner, digamos, que se puede iluminar a cierta altura, ¿no? Se pueden poner, no sé, cachitos pequeños, dicroicas, no importa qué, no sé. Ese no es mi tema. A cierta altura para como trabajar esa profundidad. Y lo vi desaparecer entre los gendarmes. Los gendarmes, qué extraña, madame, no serían más bien guardias. Sabés cosas que ignoro. Guardias o gendarmes, lo mismo da. Se los llevaron al señor. Recién estuve con la mujer de un juez. ¡Clara! Me está preparando el filo de madame. ¡Que se apure! ¡Oh, perdón! ¡Pardón, mi petite sola! ¡Pardón! 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 ¡Gracias! Ordaz Lo mandas así, ve que no le sintas ¿No? Levantalo ¿Está paradito ahí? Por el camino a cuerpo. Ok, gracias. ¡La luz! ¡Por favor! Cerrá los ojos, cerrá los ojos, apoyá tus pies. ¡Cerrá la ventana! ¡La ventana! ¡Ah! ¡Ah! El asesinato es una cosa inenarrable. La llevaremos al bosque. Sí. Y bajo los pinos, al claro de la luna, la cortaremos en pedazos. Cantaremos. La enterraremos bajo las flores en nuestros patios. Que regaremos por la noche con una regaderita chiquitita. En realidad hay una cuestión que tiene que ver con la representación. Con la representación y por otro lado también con esa zona que hay, que se presenta, o que a mí me resulta muy atractiva, que tiene que ver con los actores en el acto o en el intento de entrar o de generar una ficción. De ahí fue que con Oria pensamos también en un espacio en donde eso no desapareciese, ¿no? Donde el hecho de estar representando a las criadas fuese a lo que pudiese estar presente a la vez que se están viendo las criadas. Sin ninguna otra intención que simplemente esté presente. No había a priori ningún intento de hacer una relectura del texto a partir de eso. Esta es muy bonita. Es mejor dejar que haya hueco, pared, hueco, pared. Claro, así lo usamos, claro, y así usémoslo, por más que no es exactamente así, porque acá también hay un espacio para él, pero no importa. No, debe ir ahí arriba, es decir, arranca acá y en algún momento lo llevan para allá y después queda ahí. Arranca ahí. Yo traigo todo lo que traje para él, después si es mucho, quitamos, ¿eh? No, no, todo, todo. Mucho frasco de perfume. Este lo vamos a usar seguro. Bueno, esa me siente cuando tiene muchas cosas. La mechita corazón también. Después, ¿la por qué no está? Ah, no, la del camero es esta para atrás, para la mucha muchacha. Y el sillón. 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 Ahí no hay un sofá, todo roto, ¿no? Con empapelados, puertas, molduras, está impecable y todo está un poco elevada en altura, no mucho, como montada sobre pilotes. Y todas las paredes exteriores, o sea, que se pueden ver, digamos, de lateral, un poquito la platea y más los palcos, son de adobe. Como si, digamos, como si se pudiera pensar que esta casa está aislada, ¿no? En, digamos, en un espacio rodeada como por una especie de, casi se podría decir, de naturaleza un poco extrema, de nido dornero. Tiene yuyos, pelotas del desierto, es esta especie de pajonales y cosas que van rodando, que también van a ser como un poco intervenidos en algunos momentos por ellas. Las paredes son diferentes, estampados y hay algunos cambios atrás de trastos que suben y bajan y que forman, podríamos decir, como diferentes puntos de vista del interior de esa casita. Música Hay cuestiones que me resultaban atractivas a desarrollar y por eso también la inclusión de Marcelino en el rol de ese mozo en tierra, de Omar, que también, es decir, es algo que para quien puede, quien lo puede incluir al momento de estar viendo la pieza puede generar otros niveles y a la vez, si no, bueno, nada, es decir, es un asistente que está en el escenario. Buenas noches, señor. Pero, ¿quién te pensás que soy? ¿Qué me vas a hacer creer? ¿Que sos sonámbula? A esta altura ya podés confesarlo. ¿No toques la puerta? Sí. ¿Qué me vas a hacer creer? ¿Que sos sonámbula? A esta altura ya podés confesarlo. Eso es mejor. Nadie nos quiere, nadie nos quiere. Ella sí nos quiere. Ella es buena, la señora es buena, la señora nos adora. Quiere como quiera sus sillones, ni siquiera. ¿Acaso hay fuego en su celda? No, 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 no hay fuego en su celda. Si lo que la señora quiere decir es que a mi hermana y a mí nos falta discreción. Pero nunca quise decir nada semejante. Es también muy importante señalar la presencia de Marcelino Bonilla que hace el servidor de campo. O sea que es como el factotum del teatro, lo que hace accionar. De alguna forma es como si fuera el señor director o el autor que está alerta para que el cuento pueda ser contado, para que el cuento pueda ser vivido teatralmente. ¿Qué haces? Interrumpo la fiesta. De rodillas. De rodillas. Cuando gira... Cuando gira, apoyó como estaba apoyando. En vez de girar con el eje en el centro, que sigue abisagrando para acá. Está acá, mirá, Marcelo. ¿Lo ves? ¿Ves acá la mano? Está acá, es decir, está acá y hace esto. Como si fuera ya dando vuelta a la página. Como si fuera ya dando vuelta a la página. Está bien, pero mientras damos vuelta a la página igual tenemos que ir moviendo. No, no. ¿Se viene para acá? No, ok. Acá está la alegre, sin cantar. Hay que reír. Reíte. Si no, la tragedia no se va a salir volando por la ventana. Por el sacrificio. ¿No contaba usted con la rebelión de las criadas? Pero va creciendo, señora. Va creciendo. Va creciendo. Y va a aplastar y a reventar su aventura. Una voiture, Solange. Bien. Una voiture. Solange, bien. Una voiture. Un taxi que te estoy pidiendo. Un taxi. A mí lo que me resulta atractivo es que sea, muchas veces, sea los momentos de cierta crueldad que puede desplegarse en escena los que de pronto causan gracia. A mí me parece que es interesante que de pronto suceda eso, porque de pronto el público puede reírse de que alguien le escupa a otro en la cara. Su pecho de marfil, sus muros de oro, sus pies de ámbar. La odio. La odio. Sí, señora. Un humor es muy cruel y es un humor negro, pero hay humor. Y además yo siento que el humor no es sencillo y a veces lo que sucede es que fuese más difícil de estar prevenido frente a lo que a uno le causa humor. Entonces siento que tiene el poder de entrar por donde uno no lo espera y hace que de pronto algo entre más que si uno contempla una pieza y se compadece, pero se compadece en un lugar más despegado de eso que está viendo. El vestido es muy largo. Hacer el ruido con un alfiler de caño. Me estoy cansando. Tenga su mano lejos de las mías. Su contacto es inmundo. Apúrese. Señora. No hay que exagerar. ¿Qué? Sus ojos se encienden. ¿Qué? Alcanza usted la orilla. ¿Qué dice? Los bordes, los límites. Madame, hay que mantener las distancias. Clara, qué lenguaje, hija mía. Cómo contar la historia, pero a través de ese color, de ese color central, de ese color que reúne las zonas más prohibidas de nosotros mismos, las más límites. Hasta dónde puede ir una crueldad, una situación de simbiosis y que no necesariamente solamente se traduce en un grito, se traduce también en una carcajada. Se lo acusa de robos, idiotas. Está satisfecha de robos, idiotas. Idiotas como las carcas de denuncias que lo mandaron preso. La señora debería descansar. No estoy cansada. La locura está sublimada en un texto donde la belleza de la lengua describiendo lo oscuro es luminosa. El vestido rojo. Esta noche la señora llevará el vestido rojo. Dije el blanco de Palleto. Esta noche la señora lucirá el vestido de terciopelo escarlata. ¿Por qué? Me resulta imposible olvidar el pecho de la señora bajo el drapeado de terciopelo. Cuando la señora suspira y le habla al señor de mi devoción, un vestido negro sentaría mejor a su viudez. Señora. ¡Quíten esas flores! ¡Llévenselas a su cuarto! ¡Descansen! El señor está libre. ¡Clara! El señor está libre. Y voy a su encuentro. ¡Señora! La señora se escapa. Gené nos indica que si tenemos la valentía de ir a esos lugares tan prohibidos y si vamos con gozo tal vez descubramos algo de nosotros mismos que nos abre horizontes. Cada vez más gladió los espantosos de un rosado estúpido. ¡Ni más ganitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!